El contacto es con Silvio Asoge, hombre que ha sido noticia en los últimos días porque Central San Carlos, club que milita en la Liga Esperanzina, ha anunciado que es su técnico para la próxima temporada. ¿Cómo andás, Silvio? Hola, ¿cómo estás, Julián? ¿Todo bien? Bueno, ¿cómo vino esta vinculación con el sabalero? Bueno, recibí hace un tiempo el llamado de Gonzalo Smidalter, que era el técnico que venía haciéndolo en primera en Central, pero que ahora pasó a ser el coordinador de todo el fútbol. Y bueno, el primer contacto fue con un sondeo de él para conmigo, que me parecía. Bueno, yo en su momento le dije que estaba vinculado a La Perla, porque todavía no había suspendido Liga Santa Vecina, y que bueno, que yo había dado mi palabra hasta el 31 de diciembre, o sea, hasta que termine el torneo de Liga, que iba a estar ligado a La Perla, que no podía resolver nada ahora. Después, al tiempo, bueno, sucedió esto de la suspensión del torneo y me volvió a llamar. Y bueno, ahí ya sí empezamos a hablar un poco de qué era lo que quería, de lo que es la estructura de Central San Carlos, porque yo no conocía mucho más de ir a enfrentarlo, digamos, pero no conocía mucho de la interna y cómo estaba armada la estructura deportiva del club. La verdad que me sedujo mucho eso. Voy a un cuerpo técnico armado, 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 así que eso está bueno también, porque es una experiencia nueva para mí, que cuenta con un profe, Nico Silvestre, que lo conozco de Colón, trabajamos en Colón, si bien lo trabajamos en la misma categoría, sí compartimos todas las mañanas en el 2017, cuando yo trabajé, y el año pasado también. Después está Martín Ojier, que va a ser el entrenador de reserva, es una psicóloga deportiva, Carolina Sciufo, que se encarga de eso, un sacerdote, Nico Novero, que trabaja con todos los chicos y también con la familia, en lo que necesiten. Está también como entrenador de arquero Torres, no recuerdo el nombre ahora, que es el hijo de Sergio. Está ahí trabajando en el club hace ya un tiempo. Hace un tiempo, ya te digo el nombre que me recuerda, se me bloqueó. Juan Torres es el entrenador de arquero, así que, bueno, también las instalaciones del club, las instalaciones la verdad que son muy buenas, las canchas sembradas, materiales, también tienen un vínculo ellos con Lanús, en un proyecto para aquellos jugadores que quieran, no solamente jugar en Liga, sino que tengan el sueño de poder ser jugadores profesionales. También está ese contacto. Bueno, todo eso, la verdad que me gustó mucho la idea y, bueno, que me hayan elegido. A mí también está muy bueno, porque un club que viene de salir bicampeón en Liga Esperanzina y la verdad que le agradecí y me gustó que todos los que se hayan fijado en mí, en mi trabajo, ¿no? Lindo desafío, Silvio, porque vos decís, como bien dijiste, viene de salir bicampeón y en San Lorenzo, con todas las limitaciones que había, te fue muy bien la campaña anterior en el equipo de Esperanzina. Sí, 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 llegamos a semifinal sin perder ningún playoff, perdimos a penales contra Unión, que después jugó la final con Juventud. También con todos los chicos del club. Ahí central, en el plantel de primera, tiene un 90% son jugadores del club. Primero de reserva tienen pocos refuerzos. Si bien no hemos hablado mucho del plantel, de lo que menos hablamos, la idea también del club es potenciar, digamos, a algunos chicos que ya tuvieron participación en reserva, que ellos metieron en un campeonato de reserva también, que salió un campeón el año pasado. Así que hay buenos jugadores. Yo los conozco también a la reserva, porque nosotros como reserva llegamos a, ellos nos eliminaron a nosotros en el 2018 a cuarto de final. Así que allá en San Carlos. Así que, bueno, contento y ilusionado también. Y esperando a ver cómo va a seguir esto para poder arrancar, porque si las autoridades nos permiten, la idea es empezar este año ya a trabajar por lo menos dos veces a la semana para que el grupo vaya conociendo, y esa es la idea de Gonzalo. Así que veremos qué es lo que pasa. ¿Por cuánto tiempo vino la vinculación con el club? Por un año. Ah, por un año. Por un año, sí. En principio un año. Bueno, ellos la idea que tienen en un futuro no muy lejano es que el entrenador sea del club, de la primera. Eso ya me lo manifestaron desde un principio, en el proyecto general, digamos. La idea es formar un entrenador, un profe, digamos un cuerpo técnico de ahí, del riñón del club. Pero bueno, cuando me contactaron ya después, más adelante los dirigentes, también me dijeron que la idea de ellos es que yo pueda quedarme un tiempo para eso, para seguir potenciando a los chicos. Ellos confían mucho en mi experiencia también. Yo casi siempre he dirigido planteles con jugadores del mismo club donde dirigí. No soy un entrenador que lleva a muchos jugadores. Como por ahí hay otros que se manejan así, tienen esa idea. Y bueno, yo donde me ha tocado trabajar, siempre lo hemos hecho. Pasó en gimnasia, con prácticamente el mismo plantel que había jugado el ascenso. En la Perla, en el 2011, en el 2012, y en el 2014 también hemos jugado casi con... Por supuesto que uno por ahí lleva puestos puntuales donde no hay en el club. Y en San Lorenzo con todos jugadores locales también los dos años. ¿Te plantearon alguna expectativa los dirigentes en el momento de decir te traemos acá porque fue sensación en su momento lo que sucedió? Bueno, mucho mérito de él, ¿no? Pero vos eras el técnico del jugador caballo en San Lorenzo. ¿Cómo progresó? Sí, los chicos... San Lorenzo tiene, bueno, tiene muchos jugadores. De hecho, Mariano Gómez, por ejemplo, que firmó ahora con Atlético de Madrid, es de acá, de Esperanza, de San Lorenzo. San Lorenzo tiene muchos jugadores inferiores y buenos. Yo tuve la suerte de que muchos de ellos habían sido compañeros míos, de muy chiquitos ellos, y yo ya terminando mi carrera en el 2010. Entonces, y bueno, sí, sí, uno... Pero el mérito ahí también es del jugador. Sí, sí, obviamente. Uno le dedica tiempo. Lo que sí me gusta es poder aportarle, y hay que tener paciencia, ¿viste? Con los jóvenes hay que tener paciencia. Pero Central cuenta con una base de jugadores que ya tienen un recorrido, que son del club, pero tienen Grenón, Garuti, que ya tienen varios torneos en el lomo. Bueno, y la duda que se planteó en recreo es, Silvio, ¿seguirá siendo el secretario deportivo de La Perla del Oeste, o a ese cargo también renunció? Bueno, la verdad que yo, si vos me preguntabas a principio de año, no pensaba cambiar, irme a otro lado. Yo el proyecto que había presentado en su momento era para quedarme mucho tiempo. Lo que pasa es que pasaron cosas, cambió la comisión, por ahí el club no anunció eso, pero hubo cambio de comisión de fútbol. La gente que estaba ya no está en fútbol. Sí, siguen perteneciendo al club, obviamente en la comisión directiva, pero no en la subcomisión de fútbol. Y bueno, yo sentí que no era el momento para desarrollar el proyecto, porque a mí eso me... Yo arrancar el proyecto, digamos, que yo tengo para el club, me demanda quedarme por lo menos cinco años. Y bueno, pasaron cosas, que obviamente no las voy a decir acá, ya las hablé con las personas que les tenía que hablar. Qué bueno que me hicieron pensar en cambiar de aire, y te juro que a los diez minutos que te habíamos hablado de eso, que yo había sentido esa sensación, me llamó central y de vuelta, y bueno, y leí para adelante. Estoy contento, estoy feliz por esta oportunidad, y bueno, es un lindo desafío que Dios me pone en el camino, ¿no? Bueno, lo que vos decías de que está planteado la posibilidad de volver a los entrenamientos tiene que ver con algo que se viene manejando en Liga Esperanzina, que quizás haya un buen torneo de verano. Mirá, no... A ciencia cierta no te puedo decir qué es lo que van a resolver los directivos, que seguramente se juntarán. Nosotros, en lo que respecta a Central, en lo que charlamos, y también de manera vía videollamada, porque yo todavía no pude ir a San Carlos por todas estas restricciones que hay. Allá hubo algunos casos, ¿viste? Entonces también están... Nos pudimos hacer la presentación de como quisiéramos. Lo que sí se hizo fue en Gonzalo un Zoom con todos los jugadores, comunicándole el proyecto, y que yo iba a ser el entrenador. Y la idea es que podamos entrenar, aunque sea dos veces a la semana, pero dependemos de las autoridades, si nos habilitan o no, como para ir conociendo yo el grupo y poniéndolo en forma para el verano. Sí escuché oficialmente eso que estás diciendo vos, que la idea es hacer un torneo de verano, pero no... A mí no me lo comunicaron, pero sí me llegó esa información, digamos, por otro lado, que hay una posibilidad de jugar un torneo de verano como preparación para lo que va a ser la liga el año que viene. Bueno, Silvio, como siempre le suelo decir a varios entrevistados, a mí me enseñaron de chico que a los virtuosos no hay que desearles suerte, sino desearles éxitos. Así que éxitos en esta nueva etapa. Bueno, muchas gracias. Sí, no sé si tú... Yo creo que todos los que trabajamos en fútbol tenemos pasión, si no, no podemos estar en esto. Y lo lindo es que, bueno, que yo hace ya 10 años que me largué a ser entrenador, después de hacer el curso, tenía muchas ganas, pero también muchas dudas. Recuerdo aquel primer año que vos me habías dado un premio, me había elegido Revelación. Allá te acordás que en 1980 no había hecho un evento. Y bueno, yo la verdad que siempre lo que busco es trabajar y dar el 100%. Uno depende de los jugadores. A veces hay grupos, todos los grupos son buenos, pero cada uno tiene su característica. A veces te va un poco mejor que en otros lados, dependiendo, pero uno no cambia la forma, los valores, la esencia, no la cambia. Después, la manera de jugar, a algunos les podrá gustar, a otros no, pero lo importante es dar todo y ir con pasión a donde uno vaya. Central es una hermosa oportunidad. Yo creo que es uno de los clubes más grandes de la zona, del nivel que estamos manejando nosotros, ¿no es cierto? Y bueno, tengo todo el contexto para poder desarrollarme como entrenador. Espero aprovechar esta oportunidad. Esta oportunidad, ¿no? Hasta luego, Silvio. Un abrazo a la distancia. Un abrazo, Julián.